La Dama de Cao se va a mostrar una mujer muy poderosa, como ella ha sido, también chamana y con visiones que en el Perú iba a pasar, y ya pasó y lo está pasando, así que tienen que venir a verlo, es una obligación. Y me siento orgullosa de que hayan escogido a la señora de Cao, porque merece ser conocida y que la gente sepa quiénes han sido los peruanos antiguos. Yo soy Yotaque, el guardián de la montaña, soy uno de los sacerdotes de La Dama, abrir estos premios de residencia, como se llama y dar oportunidad a los dramaturgos, a los directores, a que se arriesguen, a que hagan propuestas nuevas, que definitivamente en la medida en que se sucedan y se repitan, irán conquistando cada vez más espacio entre el público. Mi personaje es Jafikuna, uno de los tres sacerdotes que ha sido encontrado en un ausoleo de La Dama de Cao. Pues está muy bien, está muy bien, está funcionando muy bien, y además el público lo va a disfrutar muchísimo. El programa de residencias que organiza el Teatro Municipal, como parte del programa de la Gerencia de Cultura, tiene que ver con la idea de que esos espacios de cultura que son administradas por la Gerencia de Cultura, sean de amplia convocatoria. Y esto se trata de la convocatoria de gran formato teatro, lo cual hace que grupos que no han tenido la oportunidad de presentarse en un escenario de estas características, como en el Teatro Municipal, puedan presentarse con participación de la Municipalidad como una coproducción. Me parece que esta iniciativa de las residencias, teatro, gran formato, pequeño formato, simplemente son maravillosas, son bienvenidas en el ambiente cultural, porque no siempre existen estas grandes iniciativas. A partir de esto se puede crear, generar una corriente colectiva, donde todos aporten para un proyecto cultural mayor, que apueste por la identidad nacional, que apueste por la convocatoria del público. Sí, me parece que es interesantísimo que esto pueda seguir manteniéndose a nivel estatal, por supuesto. Hola chicos, les invito a ver La Señora de Cao del 3 al 20 de octubre, así que los espero. Las ventas están en Teleticket. La Señora de 나와 en Teletillo en Teletillo